hola gente amigos familia gente preciosa chula miren el día de ahora en este nuevo vídeo nos encontramos aquí en santo domingo de guzmán hemos venido a una poza pero en este vídeo queríamos mostrarles aquí con reportaje con álex donde inicia este famoso canal que está aquí a la orilla de la carretera en santo domingo de guzmán el lugar donde llaman la barranca hemos venido hasta donde inicia pueden ver aquí hay una media represita aquí anda coposca de gato hemos venido a descubrir aquí donde inicia vamos a descubrir miren donde inicia de l l este canal que muchos cuando van para santo domingo de guzmán lo pasan y pues viene de este río que se llama la barranca nos dijeron y una barranca pero miren vamos de salida nosotros el lástima que muy curviado no porque fuera bueno irse excesivo porque mínimo cuántos kilómetros tendrá de longitud caminamos como 4 y medio quizás unos 4 y este mundo allá la brilla de la calle siempre hay gente que está lavando nosotros ya hemos pasado a bañarnos ahí esperamos ahorita que ahorita ya nos ya nos fuimos a bañar más arriba una poza que está allá les voy a poner una imagen pero queríamos mostrarles parte de esta aventura también que vamos para afuera bien llevamos sudados vamos caminando allá van aquellos miren por si se preguntaban dónde inicia este canal aquí nos vamos a ir caminando les voy a poner más tomas hasta llegar a la salida del canal gente aquí en santo domingo de guzmán sanzonate el salvador vamos pues miren aquí vamos a la orilla del río vamos en el camino que tiene a esto le conocen aquí en santo domingo de guzmán si no me equivoco como la sequía fíjate vos ya habías venido sequía o sequía no sé cómo le dicen pero miren aquí vamos prácticamente en este vídeo para mostrarles algo bonito y a la parte de a la vez curioso que hay aquí en esta parte de sanzonate este río honestamente está pero lindísimo hay una parte donde se ven unos colores azulitos de las pozas y bueno lo que sí no sé cuánto tiempo tendrá de haberse construido este tipo de canal creo que obviamente sirve para regadillos pero aquí vamos miren somos locos y así era la cosa yo la regla pase de ese lado y hoy vamos a ver si mira que ya sabes cuando a para que abren esto esto para que pasa a ver este canal no sé bueno saber cuándo hace cuánto fue que lo hicieron y por qué lo habrán hecho bueno como estaba mencionando ahí por creo que hace para para sembradillo vamos para siembra pero aquí le conocen como la sequía si usted es de santo domingo de guzmán coméntenme que sabe sobre este canal si usted alguna vez había venido nosotros créanme que si venga otro vídeo ya le va a aparecer ahí o lo pueden buscar en mi canal la idea era venir a encontrar una cascada que lamentablemente no la encontramos pero al final encontramos una una poza que creo que le llaman el gorbojalo no sé muy bonito bueno ahí también está el vídeo lo pueden ver pero aquí un barranco cuidado con lo hecho pero estos lugares son lugares que antes no se podían visitar debido a la delincuencia la inseguridad que había en el país y ahora miren si aquí vamos nosotros libremente por este bonito lugar nuevamente repito esto está en sonzonate en santo domingo de guzmán muy bonito también que pueden venir aquí pueden ir a las cascadas ya que hay muchas cascadas aquí en sonzonate está la cascada está la del escuco y allí también hay como tres esperen hay como tres cascadas más donde incluso pueden practicar el rapel o rapel pero también sería bonito que hubiese una no sé de parte de la alcaldía también un tour guiado por estas por estos canales también bien bonitas este tipo de canales y aquí se puede bañar si nosotros porque nos bañamos ya me va a caer bo ya vamos a ver si al llegar hasta ya hasta el final de este canal nos volvemos a echar un chapuzón aunque no creo gente créanme que nos ha bajado hoy sí hemos ido ahí a saber esto ya no sirve miren qué pasó es que vi así y me fui me empine y me bebé está bien alto está bien alto fue puy lo porque está bien bien delgadito el delgadito nombre aquí te cae el problema que no tienes de dónde agarrarte el paso hasta aquí puya bo está feo eso cuidado coco una caída así yo creo que ya no no hay preferiría caerme aquí para acá en mi equipo aquí por la vida de la mano no es que nos caigamos los dos no se va a ser más complicado venga venga mira los chistos que te hice así son rojas aquí me desee y ni lo grabé bien para más fregues no lo pule nada graba para decir a ver que qué ay voy a ir tramoneando con Luis vaya un que ando con Luis fue puyado pero es que pero la próxima si vamos a venir a encontrar esa cascada chuca o que no hayamos ya quedó traumado este man le voy a preguntar bien a la chamaca esa porque si es que esa cascada mira mira y lo chistoso va a ser que aquí en el camino la yemos no porque no hemos venido a la orilla del río pero miren aquí aquí donde vimos una poza que es bien azulita siguiendo el canal vamos a salir allá en la curva aquí está azulita el agua ahí abajo no hay esposa agua mansa pero de agua mansa libra no dio fíjate que ahorita como ya que sale está pegando el sol ya no se mira muy azulita en dios y miraba más pero bueno vamos a pausar un rato vamos a pausar un rato gente vamos aquí vamos rumbo todo el canal y vamos a cambiar la batería ya no tengo batería mira me puedo cambiar me puedo ir ahí nadando quien me hace para llevarme el bolsón jajaja jaja que ofertombo uuuh esta mira bien bonito no pero si no fuéramos ahí ya hubiéramos llegado ¿está bien? ¿está bien? bueno vamos a mirar más despacio bien uuuh 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 este video es solamente relacionado a este canal hoy ya sabías de la existencia de un canal así no y del canal turistiano con Luis ah ese sí suscrito y miembro también jajaja yiii y ustedes también van suscritos, miembro, comentario, likes, de todo no hombre pero hay que mirar el agua de este canal fíjate que estoy haciendo un video solamente de este canal porque mostré para la gente curiosa que siempre ha pasado a la orilla de la calle y dice canal donde empezará básicamente llegamos desde donde iniciamos les estamos mostrando este canal gente nosotros de brutos porque no se puede decir de otra forma preferimos irnos por el río preferimos irnos por el río a la entrada y ni hallamos la cascada pero al final hallamos la poza y al final una poza que pues creo que no la he visto en otros lugares pero también hoy aprovechando que nos vamos en este camino mostrándoles también como es venirse mejor por este por esta parte de de la ah aquí donde nos detuvimos ve ahí abajo si si hay gente mirado que pasa será mirado de veras que hay como una onda bien rara pero miren aquí es barrancoso aquí tienen que tener cuidado miren hay que asegurarnos bien porque la verdad es que la regamos aquí había como una presa también pero no creo que sea no no es allí pero puede ser pasando de este lado tal vez ahí ahí nos detuvimos y no hay allá en aquella roca me subí también pues pues sí porque no nos hemos venido subiendo en piedras y todo pues si bien rápido imagínate hemos llegado aquí no hombre la verdad que aventura gente que solamente lo van a ver aquí en estos canales en reportajes con Pepe el grillo Pepe el grillo Pepe el grillo Pepe el grillo Pepe el lagarto y el cola champán mira si ahí está la gente ya ay jolule mira y ahí porque están bañando ahí va esta es la cosita que pasamos ah si va bien gente aquí bueno vamos a pausar porque ya no llevo carga 4% ya y bueno people miren pues ahí va la carretera ve que va hacia Santo Domingo de Guzmán hacia el pueblo y nosotros pues queríamos compartir con ustedes este bonito video ya encontramos atrás unas personas bañándose y aquí si ustedes salen a la carretera van a ver también otras personas bañándose que pasó mi rey que esta bien que esta bien porque esta difícil pasar ahí o que esta difícil esta hambre tienes que aprender a vencer tus miedos va pues puya si quieres de veras que esta alto chico fue la gran maceta men y ese hoyo fue puya hey a mi que me coma el tigre va miren hasta pálido voy ve un hombre loco fue puya eso esta altisimo ay pues seamos rápido fue lule ay no las cosas que andamos haciendo nosotros miren pues ahí pasan a la orilla de la carretera ve pero se mira alto gente vamos a llegar al final y miren gente aquí pasa el canal misterioso ve aquí a la orilla de la carretera lástima que no nos venimos por el canal así nadando porque ya nos fuimos a bañar a la poza que grabamos en otro video esta es la calle que va para Sonsonate y esta para Santo Domingo de Guzmán aquí según nos comentan que antes era bastante peligroso había personas que venían y pues lamentablemente algunas creo que incluso no se iban y allá donde vamos caminando hacia abajo hemos dejado las motos y ahí pasa siempre también el río aquí arriba va el canal coméntenme si usted ya sabía algo sobre este canal sobre este río río la barranca esta también esta curva la barranca y por favor siempre no botemos la basura gente pueden ver bastante basura de lejía suavitel rinzo es lo que les decía si usted incluso ya contamine el río lavando ahí por lo menos la basura también llévesela El Salvador vale la pena yo llevo la basura que recogí en otro video ya la vamos a pasar botando en algún lugar adecuado vamos caminando en la calle gente pero ahorita honestamente ya vamos muertos ya esta aventura sí que estuvo cansadísima pero vamos felices y aunque en el otro video íbamos buscando una cascada y no la hallamos pero en este video solamente les quería mostrar un tramo de todo ese canal desde donde inicia vieron que bonito está el río ahí si ustedes alguna vez tienen curiosidad y se quieren venir váyanse por ese canal caminando con cuidado porque hay una parte bastante de barranco pero al final van a llegar hasta esas hasta esa posa así que espero que les haya gustado el video no olviden de dejar su like y su comentario y un fuerte abrazo hasta donde nos miren salud adiós 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 adiós